Ah no, esto es otra cosa, esto es otra cosa, pará ¿Esto es...? Ponle, 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 ponle María Julia Muñoz arriba de las mesas en Hugo Eliche Bailando Le van a matar En Hugo Eliche que se baila así, que todo el mundo se empieza a parar arriba de las mesas Mirá que la noche... La música es original, eh María Julia bailando arriba de las mesas Lo vuelvo para yo mismo, eh Bueno, ¿para qué no estaban los inventores municipales con una espirometría ahí, no? ¡No, no, no, no lo puedo creer! ¡Así está el mundo, amigo! ¡Espuela loca soy yo!